Segundo bloque de otra cancha, señoras y señores, es un placer tenerlo con nosotros porque acaba de bajar del avión, no viene de boxear, ya lo vamos a preguntar, tiene el ojo complicado, tiene que ir a un quiropráctico, pero el hombre está, es un amigo de la casa, le damos fuerte el aplauso al señor Facundo Isa. ¡Bienvenido! ¡China! No, queda lleno, tremendo contra... ¡Poma! Él es de Olai. ¿Lo viste jugar alguna vez, Quique? ¿Lo viste jugar alguna vez, Quique? Tomás, mirá. Sí, alguna vez lo vi. El deporte en el recuerdo. Maquillaron, ese ojo con los puertos. Te queremos regalar el maquillado. No es un partido. ¿Marca de qué partido? De... Del sábado. Tengo una de Nueva Zelanda y esta del sábado. Esta sí es la... ¿Cuál fue el partido más difícil entre los dos? Eh... A ver, no sé, creo que el que más lo sentí fue el de Nueva Zelanda, por el tema de que era el primer partido, eran los golbacks, era... Juegar contra los mejores y... Y bueno, para mí fue... Fue eso. Eh, hermanos, cuando te hacen el caca y se te acercan... No, te juro, todos me hacen la misma pregunta, pero trato de... O sea, en ese momento lo que sentía era mirar un poco, apreciar lo que era ese momento, porque realmente es un momento muy especial, es un ritual de ellos que... Que le dan mucha, mucha importancia, como nosotros le podemos dar al himno, bueno, ellos le dan esa importancia al jaca. Entonces, traté de no seguir mucho lo que hacían ellos, sino pensar en qué venía después y en lo que tenía que hacer después, así que estar atento a eso. ¿Cómo ha cambiado tu vida de, no sé, dos años atrás a ahora, tu presente siendo titular en los Pumas, jugando contra los All Blacks? Ya... No sé si la palabra es afianzado como titular, pero ya tenés un nombre dentro de los Pumas. Es impresionante de rápido que ha cambiado todo, ¿no? Sí, 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 cambió todo. Pensé que hace dos años estaba en Pumitas, me había ido a Francia también a jugar y me perdió un poco ahí. Y bueno, hasta que volví y enganché con Pampas y Aguas hasta, bueno, llegar a los Pumas. Y sigue viniendo a otra cancha. Y sigue viniendo a otra cancha, impresionante. ¡Ahí, Paco! Es como uno de siempre en otra cancha. Sí, 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 siempre viene. Esta, cuando fuera de control radio hacíamos con un micrófono, ¿sabes? Claro. Con ustedes, el futuro. Bueno, ahí está el futuro. Él y Tommy también. Claro, Tommy también. Sí, sí, Tommy también venía. Así que tirá algo, no sé, el sueldo, el porcentaje, no sé, algo para nosotros, hermano. ¿Vos sabés que nunca lo vi todavía en la televisión en el programa? No, tenés que verlo por lo menos. ¿Y qué ves en la televisión? Lo veo por YouTube. Lo veo por YouTube. ¿Qué ves en la televisión los viernes a las 22.30? Tengo tic, tengo todo y... Escuchame una cosa, y ahora... Es más, lo vi al señor y a otra cancha, no, todavía... Me enganché. Ah, bueno, ves QTB, ves QTB y no ves... Por razón tiene el ojo así. Claro, por razón tiene el ojo así. Sí, bueno. Qué bárbaro. Y ahora, ¿qué te pusiste como meta? Más allá de... Seguramente debe ser consolidarte como titular en los Pumas, pero... Más allá de eso, ¿pensás? Sí, creo que estoy pensando mucho en... No sé si en el más allá, pero en lo que fue... A ver... Trato de ganarme el lugar... Partido tras partido. En el día a día, afuera de la cancha también, que es muy importante estar estudiando, viendo tus videos, viendo en qué vas a mejorar y en qué te piden también los entrenadores. Pero después lo más futuro que tengo es el Mundial, sin duda, que no se puede dejar de pensar en eso porque estamos a menos de 40 días y... Y bueno, nada, es eso y después sigue a futuro la franquicia. He escuchado mucho el tema de la comparación de los Pumas con esta generación del básquet argentino, viste, que se fue como la generación dorada del básquet argentino que ha ganado todo. En los Pumas como que ha pasado algo similar, estamos en la etapa de transición, de recambio... Y quizá la gente por ahí le pide ganar. No, obvio, obvio, obvio. ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo analizan ustedes? A mí la gente es muy exitish. No, bueno, pero por eso la gente quizá no sabe... Obvio, no. Para mí por ahí la gente no sabe, por ahí la que no está metida en el deporte, lo que es rugby, no sabe que estamos jugando contra los tres mejores equipos del mundo, que sacan mucha diferencia de lo demás y nosotros dentro de todo le hacemos buen partido ahora porque realmente no tenemos jugadores con tanto roce internacional como los tienen ellos. Nosotros, bueno, el año que viene vamos a empezar a tener, nos metemos en el torneo de ellos, vamos a tener mucho más roce y creo que van cambiando las cosas. Es más, el año pasado, después de tres años en el Rugby Championship, pudimos ganar un partido contra Australia en Mendoza. y este año, si bien hubo muchos cambios, tratamos de seguir aplicando lo que es un sistema y cuidando a algunos jugadores también, para lo que viene que es lo más importante mundial. A mí me sorprendió Nicolás Sánchez, el Tucumano, el número 10. Y después otros jugadores más que antes, bueno, no sé de seguir mucho el rugby, pero esta vez me prendí el sábado y me pareció muy interesante esos otros nombres de jugadores nuevos que se han unido a plantar. Sí, como Juan Pizocino, Tutte Moroni. Hay bastantes, por eso te digo. Eran muchos que debutaban también en el Rugby Championship. Y como Juan Pizocino también, si bien tiene 28 años y juega en Inglaterra, en Newcastle, tiene una gran experiencia, pero nunca jugó con los Pumas y fue su primera experiencia esta también. Y como Santi Cordero también, que jugó de fullback y cosas así que te puedo hablar, pero Claro. Pero son por eso en la transición esta que nos estamos afianzando para lo que viene. Y en lo personal, más allá de los Pumas, este año va a ser 100% Pumas. Has tenido ofertas del exterior. Tu idea quizás es, no sé, jugar un tiempito más en el long tennis. ¿Cómo viene el tema ahora? Ahora me encantaría jugar con el long tennis, pero no... No te dejan. No, no se puede. La verdad es que no se puede más. Y bueno, firmé dos años, a principio de año creo que lo hizo público. Firmé dos años con la franquicia de Argentina, que voy a estar viviendo a partir de enero en Buenos Aires. Y eso es abocarte 100% a lo que es Pumas. No hay duda. Es un club... No, no, no. Pumas no tiene nada que ver con eso. Esto sería la franquicia esta, que dentro de poco sale el nombre, como se va a llamar. Es un club nuevo que forma la Argentina. Ah, bien. Que entra en el torneo que juegan los equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Sería como una especie de seleccionado, pero que va... A ver, cómo te puse... Digamos, es un club... Sí. Pero que a la vez va a ser como si fuera un seleccionado, así va a jugar contra otros países... O sea, va a ser un club profesional en el cual, en el que puede comprar jugadores de afuera, de cualquier lado del mundo. Y... Y va a competir en esa liga. O sea, la... El equipo este, bueno, si bien compró todos los jugadores de Pumas, más o menos. Claro. Por ahí un poco lo que se quejaba la unión de Australia era como que estaba metiendo un seleccionado... La prioridad era argentino. Claro. La prioridad la daban para los argentinos. Ahí lo dijo... Lo dijo el líder. ¡Fuerte el aplauso! Lo que quiso decir Facundo hizo, lo dijo el líder dos palabras. ¡Muy bien! Lo dijo dos palabras. Entonces, en enero ya te vas a vivir a Buenos Aires y tenés dos años de contrato ahí. Sí. Así es. ¿Soñaste uniente a jugar después en el exterior? Sí, sí. Quiero volverme a ir a Francia y, si se puede, a Toulon, porque es una provincia y, aparte, un club que me gusta mucho. ¿Sabés hablar en francés? Sí, sí. Hablo. Parlo. ¿Sabés hablar en francés? Sí, sí. Parlo. ¿Está bien? Sí. Oui, monsieur. No, no, no. Sí, sí. Hablo... Hablo un poco. ¿Cómo sería? Qué bueno que estás en francés así, sí. No, pero tengo novia. Sí. Uy, este me cambia de todo civil. Todo lo hace, qué bien. Él vive de novio. Cuando le digo que te... No, nunca estás. No, no estoy. Ahora está bien. Sí, sí. ¿Hace cuánto que estás de novio? Sí. Ya sé. Mira, te salvó el... Dos meses. Tres. Tres meses. Ah, casi. Bueno, momento de dardos, señoras y señores. La secretaria que me los alcanza. Bon chance. En francés, bon chance. Buena suerte. Bon chance. Bon chance. Bon chance. Bon chance. Tomboliné. 92 né. Tiene la carita así. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Claro, vos ya estuviste... Ah, pero vos estuviste con los... He inaugurado los dardos. Claro, vos inauguraste los dardos. Inauguré, sí, sí, sí. El del man. Fue el primero. Ese no estaba tan bueno. Entonces, ahora... Pará. Este punto no sé qué hizo. Sí, hizo dos. Horrible. Como diciendo hace tres meses. Hizo 92 puntos. Ah, nadie lo aseguró. ¿Escuchás? No, nadie. Escuchás que te voy a decir bien porque voy a explicar por última vez la regla y no me jodas más. Acá duplica. Acá triplica. Este vale 100. Acá y acá vale lo que dicen los números. Perfecto. ¿Te expliqué bien? Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Cambiamos la regla como 70 veces. ¡Espera al conductor quién duplica! No, no, no. Pará, pará. Primero lanzamiento. Vamos. A ver. A ver. Vamos con el primero. Mmm, 13. 13. ¿Quién? 13. Búscalo 100 directo. ¡Uh! Pará, pará, pará. 13 y 4. 17. Voy al 100. Voy al 100. Tienes que ir, sí, al labio superior de Tombolini. Si no... ¡Ah! Es bueno. Bueno, lo importante es decir que si quisiste ir a los 100 y te fuiste acá... Siga participando. Es como que tenés un problema visual importante. Pero bueno, no importa. Te voy a mejorar. Te decís que sos bueno para el rugby, hermano. Y que con eso te vas a ganar la plata porque con esto voy al 100 y dice clavó 4. Por favor. Eh... Ya está. A esta la tenemos. Para que veas que formas parte, vos y Tommy, de la... ¿Qué te queremos decir con esto? Que de aquel lado nos falta la de los Pumas. Claro. O falta el short. Claro. O falta un short o algún teléfono de alguna. No. Un pulón o algo. Te consigo. Por favor. La verdad que es un placer tenerte. Sos un amigo de la casa. Aparte... Ah, un placer. Siempre estás predispuesto. Venís pocos días y siempre estás en otra cancha. La conocemos un montón desde cuando eras malo. Ahora son buenísimas. Son al rugby. Una cosa del obvio. La verdad. Cuando jugué con el tenis me llevo esto igual. Te llevaste el maquillaje para los partidos que vienen. Te quedás en Santiago un tiempito y después... Me quedo hasta el domingo, sí. A disfrutar de la familia. A disfrutar de la familia, sí. Fuerte el aplauso para el señor Facundo Isa. Muy bien. Otro de los orgullos santiagueños que nos representa a nivel internacional. ¿Tenemos pausa? Pausa y volvemos enseguidita. Ánimos.